Yo te voy a amar cuando digas tú y te abrazaré toda la noche Te voy a amar cuando digas tú, como lo pidas tú, donde quieras tú Hoy es tu noche especial, deja todo el miedo atrás Como una entrega especial, vivirás la emoción de sentirte cada vez más y más y más Hoy has the mosturnictosidad,alez oین tome Hoy nada más Hoy lo sé, que quieres ver Tres Ñxs Tres Ñxó Tres Ñxs Kresín Gracias.